Música Te preguntas por quien voto, yo digo voy con Duarte El es el indicado, el si va a apoyarte Este 5 de julio vamos a demostrarte Que si tu vas con Duarte, tu futuro cambiaste El 3 es la mejor opción Por si tu no lo sabes, el viene a hacer el cambio Tienes que apoyarlo para ser diputado El no te sabrá fallar Yo lo único que quiero es que tu votes por Javier Duarte El es realmente amable, el lo va a hacer por si Unidos lo lograremos y vamos con el 3 Si lo apoyamos todo seguro se hará el cambio Pues te aseguramos que Duarte va a lograrlo Duarte va a la segura, el será diputado Te promete progreso, haz que suceda ahora en el distrito 16 Yo lo único que quiero es que tu votes por Javier Duarte Él es realmente amable, el lo va a hacer por ti Unidos lo lograremos y vamos con el 3 Te preguntas por quien voto, yo digo voy con Duarte Él es el indicado, el si va a apoyarte Este 5 de julio vamos a demostrarte Que si tu vas con Duarte, tu futuro cambiarte El 3 es la mejor opción Por si tu no lo sabes, el viene a hacer el cambio Tienes que apoyarlo para ser diputado El no te sabrá fallar Yo lo único que quiero es que tu votes por Javier Duarte Él es realmente amable, el lo va a hacer por si Unidos lo lograremos y vamos con el 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!